Bueno, pues aquí traemos otro video más, ¿verdad? Saludito para toda raza que está aquí conmigo, ¿verdad? Este, fue el inicio de semana. Esta canción va dedicada para un compa por allá del Valle de Mexicali que me estaba pidiendo las mañanitas, pero ya está muy quemada las mañanas, ¿no? Le voy a mandar esta dedicación a usted, compa Marcos Calvillo. Feliz cumpleaños, que son sus 52 primaveras y se la pasa chido en su día, ¿verdad? Saludos para el Valle de Mexicali. Por allá para la curva, ¿verdad? Saluditos. Saludos por allá para el 40, para el Pascuaro, la 24, toda esa gente por allá que anda por ahí. Y a ver cómo sale. Y este es por usted, compa, y disfrute su día. Cunda, Caguamota, Tecate, viejo. Saludos, saludos. Feliz cumpleaños, viejo. Con cartitas y palabras se enamora una mujer. Y ya cuando se ven perdidas, no se echan a aborrecer. Mi novia me dio una carta, tratándome de olvidar. ¿Qué pensaría esta criatura que ya le había de robar? ¿Qué pensaba esta criatura que yo le había de robar? ¿Qué pensaba esta criatura que yo le había de robar? Mejor citas, he pedido y les he pagado mal. Mejor citas, he pedido y les he pagado mal. Con timar a esta criatura que hoy empieza a enamorar. Mejor citas, viejo. Ay, le da la despedida. Oye la vengo a dejar La que no me quiera ver Tampoco la he de mirar A ver como quedó viejo Saluditos, saluditos y feliz cumpleaños Señor Marcos Calvillo Hasta el rancho viejo